El segundo día de la feria de tecnología CES de Las Vegas en su edición del año 2018 arranca por fin con el stand de Google que este año pretende irrumpir a lo grande, sin embargo ayer no pudo abrir debido a las fuertes lluvias, hoy ya sin embargo su stand, uno de los más grandes y más presentes en esta edición, ha podido abrir sus puertas al público, vemos como la gente hace cola para entrar a ver lo que es sobre todo la gran presencia, la gran novedad de esta empresa que se llama Google Assistant y es un asistente de voz que pretende hacer la competencia a Alexa de Amazon, la gran estrella del año pasado, este año estamos viendo no solo este asistente de voz sino como este producto se asocia con otros para por ejemplo crear robots que atienden a través de Alexa, incluso hemos visto retretes de baño que atienden a la voz de Alexa, es decir, podremos pedir que se abra automáticamente la tapa del retrete o poner música a través de Alexa, pues bien Google ha lanzado su producto para competir con esta tecnología de Amazon y ellos han creado Google Assistant y en este booth, en este stand podemos ver todos sus productos asociados desde un supermercado, una tienda de donuts que te permite comprar productos a través de su asistente de voz, hasta vehículos que ya están integrando este sistema para recibir órdenes, otras de las grandes novedades de esta edición son los coches autónomos, los vehículos autónomos que tienen una presencia cada vez mayor en la feria de la tecnología, sin embargo no todos son grandes empresas o guerra de titanes como Amazon y Google, también estamos viendo empresas pequeñas que han generado prototipos que podrían estar marcando nuestro futuro más cercano, por ejemplo hemos visto una empresa, varias empresas, de hecho tres compañías en particular que han creado maletas autónomas que son capaces de seguirnos por el aeropuerto, aunque son prototipos pues ya se pueden ver aquí en desarrollo, también estamos viendo muchos drones, incluso AirTaxi ha creado un drone autónomo que pretende empezar a circular a través de la compañía Intel, que fue precisamente su director el que hizo el primer test de este drone volador, también estamos viendo mucha realidad aumentada y sobre todo también como decimos esta competencia entre Amazon y Google para crear, para llevarse el mercado del asistente de voz, nosotros seguiremos informándoles de las últimas novedades, yo soy Arturo Martínez desde la feria de tecnología CES de Las Vegas de 2018.